¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola Angie, ¿cómo estás? Hoy 7 de diciembre estamos celebrando tu cumpleaños. Días de Serenatas con mucho amor y cariño de parte de tu mamá, Liana. Y nada, espero que te gusten los fritos. ¡Ay, con tu maravilloso! ¡Primera clase! ¡No! ¡Sí! Negrita de mis pesares, o de papel volando Negrita de mis pesares, o de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando No le digas cuando así me dijiste a mí Cuando venga esa piedra que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda que le traje de tepí Cuando venga esa piedra que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda que le traje de tepí No le digas cuando así me dijiste a mí ¡Viste! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ajusté! 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 Recuerda, podrán pasar los años, pero para toda tu familia, en especial para tu mamita, adivina tú qué vas a hacer siempre. Su niña, bonita. Así que invitamos a la mamita para que pase, le dé el besito, el abrazo y eso le dice. Luego les nace una niña, sufre en una decepción y después la quiere mi carito, que hasta cambió de opinión. Es mi niña, con su carita hermosa, es mi niña y bonita, cada día más preciosa, es mi niña y bonita. Es mi niña, con su carita hermosa, es mi niña y bonita. Cuando la llevo a querer, si un día se casa mi niña, vestido de glorio y guarido y brillo, recordaré que son mi amas, con quien la seré, fuera un niño. Por eso rezo y le vino, al Señor y dejando de él, el hombre que se lleve. Es mi niña, con su carita hermosa, es mi niña y bonita. Es mi niña, con su carita hermosa, es mi niña y bonita. ¿Cuánto la llevo a querer? Es mi niña, bonita. ¡Ay, mi niña, bonita! Y ese aplauso bien fuerte. Bueno, y seguimos con eso, mi bonito. Eso lo dice. Bueno, y no me salvo y el aplauso para la cumplea, para Quinceañera. En tu pelo tengo ché, el cielo en tu brazo se caeré, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y un pará, de miel en tu lengua escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y tu voz. Tú, eres como lo que haré, tú, yo por eso me enamoré. Cierre, poca y panita, voy a ver dentro del corazón. En tu pelo tengo ché, el cielo en tu brazo se caeré, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y un pará, de miel en tu lengua escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz. Y ese aplauso, bienvenido para su rúbia y ese señor. ¡Oh, que amé! ¡Si eres el amor! ¡Tan paridas! ¡Muy adentro del corazón! ¡A tu boca y un pañal! ¡Dame el deseo, aliento! ¡Escucho al día! ¡Tú nos pulidos! ¡Un rocito! ¡Un rocito! ¡Un rocito negro! ¡Por tu lágrima sedos! ¡Me muero! ¡Y ese aplauso bien! Bueno, y continuamos de bonitas canciones Para ti con mucho amor y cariño, escogidas por tu mamita Esto bien bonito sonatice Diana Gabriel, el cigarrillo Esto es Para que me ayuden a cantarla bien fuerte Si las mujeres se lo saben, nos acompañen a cantarla Esto bien bonito, sonatice Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, brilla y tan vacía Que a veces hasta pienso 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 Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Y le di una fumada Y al mirar el humo Que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté todas Me vendrás lo fumaba ¿Y cómo hice ese coritro? Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado De ver a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo Le bajé ese pecado Que hoy no se exige el mundo Y a lo mejor Estoy a amar Porque la vida me ha vencido Y he sufrido y he llorado He luchado y he reído ¿Y qué es lo que he ganado? Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Con un cabrón Un aplauso, una maravilla Para todos tus familias Y un paránsito Para todos tus familias Anoche estuve conversando Con un cigarrillo Ya he terminado, pensándome que dejo el suspiro En este beso triste, es el mundo en que vivo Solo él me va quedando, como único amigo Bueno, no sé si antes de continuar, la mamita quiere decirle algunas palabritas a su princesa Hija, pero no, yo me dijo que no quieras llorar, pero no vaya a llorar Usted sabe que usted es la delusión más grande que mi Dios mío ha habido Usted y sus hermanos, que yo en esta vida estoy parada Por ustedes y siempre no he estado y lo voy a estar, siempre Y yo hago de venirme desde donde esté Por usted, por su hermano, por el que ya no está Y siempre, yo voy a ser su mamá y su papá Y siempre me van a tener a mí para ustedes, siempre Y cuando me necesite, usted sabe que yo no me pregunto para estar ahí, siempre Y su hermano lo sabe, porque siempre le he dado apoyo a ustedes, a todos Y nunca han necesitado de un papá ni de nadie Entonces hija, que mi Dios me la bendiga, que me da muchos años más Y nada, que la pasen rico y amorcito, usted sabe que también lo amo con el alma Usted sabe que fue mi vida, los amo yo hijos y a mis nietos Un aplauso bien bonito, que se escuche ese aplauso Bueno, vamos con eso, que bonito, porque tú eres una gran amiga Una gran hermana, así que invito para que todos nos pongamos de pie Le den el besito, el abrazo Y eso dice Tú eres mi hermana del alma, realmente mi amiga De todo camino y jornada, estás siempre conmigo Aunque eres mujer y aún tienes alma de niña Acércate, regazo, amistazo, respete, cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y no lo hagas de conmigo Y no, no cambies de por fuerte que fueran los vientos Eres tu corazón, una casa de puertas abierta Eres realmente mi Volte, siempre, con la sinceridad ¿Cómo dices? Y no preciso ni decir Todo esto que te digo Eres bueno así sentir, eres tú mi gran amiga Y no precisa ni decir todo esto que te digo Eres bueno así sentir, eres tú mi gran amiga La 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 Bueno, vamos a seguir y te vas alistando porque ahorita vas a bailar con nosotros, ¿te parece? No se ríe de a Pocho que termina todo el día. Con chistosita. No, con bombero. ¿Listo? ¿Listo? Vale. No, 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 no. Ya, la igualadón es Lidia, por el palmo. ¿Ya? Música Qué bonitos ojos tienes debajo de esas nocejas Debajo de esas nocejas, qué bonitos sus pies Ellos me quieren mirar, pero si tú no nos dejas Pero si tú no nos dejas, ni siquiera para ni para brillar Para que no me diga solerosa Besaré tus labios y cierra Besaré tus labios y cierra Para que no me diga solerosa Y decirte mi hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el camión de una rosa Y el aplauso muy bonito que se escuche El aplauso de las bolitas Y, si lo da, pero no? Desde ahora Y esto se escuche Que eres linda Que eres linda Eso hay Que eres linda Yo eres linda Tienes Niña salderosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, por aquella solerosa y decir en mi hermosa que eres libre. Niña y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canitor de una rosa, como el cantor. Niña y hechicera, que eres libre. 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 Recuerderemos cuando vuelve su frente Con una novena en la del mar Pone el caballero pa' que la saca a bailar Y además con esas palmas de arriba Cha, 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 cha Solo me dio recuerdo a quedado Donde hay más llegando y que pasó Celebremos este día del bicheo sol Tu familia, María Chis y yo Pone el caballero pa' donde va 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 Pero ya que lo bailamos entonces Ya que lo bailamos entonces Ya que lo bailamos entonces Que salga en la del mar Pa' donde tú y yo somos Y ahora que hay un barco de apretito Bien fuerte Ay Cha, cha, cha ¿Cómo se llama la cumpleaños? ¡Añi! Bien fuerte, ¡Añi! 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 ¡Eso! Y al mirar que tú quieres, al mirar que me desprecias, hoy digo, bien fuerte, ¡Añi! ¡Añi! ¡Añi, añi, 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 añi! ¡Es el nombre que yo quiero! ¡Añi, añi, añi, añi! ¡Eso! Si ve, es así fruto. Bueno, ahora vas calentando lo que vas a bailar con nosotros. Y eso, bien bonito, eso le dicen, mirando para acá. ¡Añi! ¡Mirando, mirando, 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 mirando! ¡Listo! ¡Eso! ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡Rera clase! ¡Rera! ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡Rera clase! ¡Rera clase! ¡Rera clase! ¡Rera clase! ¡Rera gracias! ¡Rera clase! ¡Rera clase! Pase, 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 pase Pase, 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 pase Pase, 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 pase Pase acabando, pase Pase acabando Pase, 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 pase Pase, 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 pase Niñas, cada una Cada una va a escoger el mariachi que quiera Con confianza que ya está par Pse se va a escoger el mariachi Vaya, vaya Las dos, vayan Vaya, agarra el que quiera Vaya, agarra el mariachi Pase, pase Pase, pase, pase Pase, vaya, vaya Vaya, agarra un mariachi Vaya 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 Vaya, vaya, allá atrás, muchachas, tacho, muchachos, tacho. Niñas, tienen que escoger un mariachi, vayan a ver tu mariachi. Vayan, el que quieran, vayan, ya está pago. Empezando por el cumpleaños, cada una se va a hacer detrás de su mariachi. Vayan, detrás, 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 detrás. Detrás, vayan. Niñas, por favor, la demanda nos perjudica, vayan, vayan, vayan. Vayan, vayan, vayan. Vaya, vaya, es como un mariachi. Vaya, agarra uno, allá atrás, eso. Vaya, búsquelo, búsquelo, eso. Listo, ¿cuál agarró, cuál agarró aquí? Eso, qué bueno. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Venga, sigue derecho, venga. Bueno, niñas, cada una se va a hacer detrás del mariachi. ¿Listo? Y los demás nos van a acompañar con la espalda. ¿Listo? Va. Palma, 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 palma. ¡Un, dos, tres, va! Se me dio la fiesta, esta noche donde me diste que la recena Porque el movimiento se ruchó, se ruchó, se ruchó Y esta noche de serruchó, serruchó Y porque soy que la clava, 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 clava Y yo soy su carpintero, y yo soy su carpintero Y porque soy que la clava, 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 clava Y el aplauso, mi amor Ahora se van a hacer al frente del mariachi, por favor Cada una mirando al mariachi, mirando, 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 mirando Eso, eso, a ver Pero no leen las bandas porque no responden Tanti chevere La mano reciturita, moviendo el garrerita Un, dos, tres, se mariachi Era casi Me vale el perro, que me le Que me le bajaba Que me le bajaba, 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 que me le bajaba Me le bajaba, que me le bajaba Y en mi cidia, esa noche Yo me doy a mi nivel despierto Y en mi sueño tengo tiempo Y en mi sueño tengo tiempo Y en mi sueño tengo tiempo Y te digo Ah page Ah Ah Es así, muchachos A ver, bien fuerte, bien bonito a todos Como dice Ah 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 Ese aplauso muy bonito para Andy, si señores Bueno, muchas gracias a los niños, muy amantes Bueno, y será que el Marietti se merece un aplauso ¡Bravo! Muchas gracias Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación Y queremos entregarte a Andy este pequeño detalle Muchísimo cariño para ti Que Dios se bendiga, que cumplas muchos años más Un aplauso muy fuerte para ella Y no nos podemos despedir sin una última canción Una que tú quieres escuchar, dedicar, cantar, bailar, perrear Muchachos, hechizo Con esto nos despedimos, muchísimas gracias por la invitación Que Dios los bendiga, que les sigan pasándonos bien Feliz Día de Belites, Feliz Navidad, Feliz Sánchez Nuevo Y así es Fue como hechizo lo que pasó Un urbano, un urbano de corazón No pude ponerle condición Pero en el caso no soy igual Y no piensen más, fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Yo no me pude resistir Pero en verdad que me ganó su forma de ser Y usted es muy fuerte, dice Si fuätís o no fuetís o Eso cuando me podrá ganar Hazme sensor, fújuso su sabor Quimicia solo su verdad Si fuét 되게 eso Ya no me preocupo más Que feliz en un plazo Esta suda la realidad Como dice Un abrazo de maravillosa familia Vamos a ver Su suavidad Te lo borraré mi soledad Que no me pude resistir Pero la verdad que me candido Su forma de ser Si fue quiso o fue quiso Eso que me pude dañar Pues mis ojos son sus ojos Y mis ojos son su sed Si fue quiso o no fue quiso Ya no me preocupo más Soy feliz de entrar en sus brazos Eso es una realidad Un abrazo de maravillosa para ustedes De esta manera se despide su mariachi Fue venir primera clase Muchas gracias por la invitación familia Y les vemos hasta la próxima Chao, chao y mil bendiciones Feliz día a las velitas Hasta luego Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachijuvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como mariachijuvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvide seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar